La pandemia nos permitió un poquito reencontrarnos, la idea es junto con PAMI asesorar y recorrer todos los centros jubilados, tanto de distrito como de ciudad. En este momento estamos en el barrio Las Margaritas, nos queremos focalizar porque han sido los barrios que justamente todavía no hemos podido recorrer y visitar. Ya hemos dado una visita en todos los distritos y la idea es continuar porque no hemos venido con algunas consultas, muchas inquietudes, sobre todo en el centro de jubilados, y de trámites que podemos llevar adelante y dar respuesta. La verdad que hemos sido bien recepcionados con una muy buena convocatoria, esto queremos agradecer a los delegados tanto barriales como distritales, que nos abren sus casas en el caso que no hayan centro de jubilados a través de una delegación que se traslade, que haga gasto de transporte y que pierda todo un día, en el caso que son distritos alejados, y en el caso de los barrios igual, esto descomprimimos nosotros la oficina, el hecho de llegar, de trasladarnos y de poder ver cuáles son los planteos o consultas que se tienen. Hay algunas que no, que tienen que ir en forma presencial, por ejemplo un cambio de boca de pago, un apoderado, necesitamos la persona que dé el consentimiento y que firme en el lugar, pero se van ya con el turno. Y otras, bueno, pueden ser resueltas en forma inmediata. ¡Gracias! ¡Gracias!